Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de 3 minutos de Coaching con Axios. En el episodio de hoy voy a responder la pregunta de Víctor Ignacio. Me dice, ¿cómo podemos generar raporto, sintonía emocional y en qué momento de la interacción es conveniente hacerlo? Muy bien, yo te voy a poner esta metáfora. El pegante, la calidad de unión entre dos partes, ese pegante depende de la conexión emocional. Cuando no construimos conexión emocional, podemos construir una conexión ocasional. De repente porque estamos en una fiesta, de repente porque estamos con algunos traguitos y ya también, de repente porque las circunstancias se dan, pero ese pegante no es suficientemente fuerte como para que puedas escalar a una relación íntima o para que una vez escalada en ella, puedas tener una relación de pareja a largo plazo. El pegante de todo y lo que permite que aceleres la velocidad en la cual vas dando los pasos en la dirección que tú deseas, se da a partir de la conexión emocional. ¿Cómo construimos esta conexión emocional? Hay varios elementos importantes. Número uno, están en un total estado de relajación. Tienes que estar relajado y tienes que dejar a un lado el pensamiento racional y lógico, ese pensamiento que te dice tengo que tener una conversación interesante, tengo que tener una excelente línea de entrada, tengo que ser divertido. Todo eso bloquea tu mente, bloquea la capacidad que tienes para ser extrovertido, ser espontáneo y ser relajado. Cuando estamos en un estado demasiado lógico, nos vemos distantes, es decir, no creamos esa conexión emocional poderosa. Punto importante número dos, la capacidad que tengas de escuchar a esa mujer que te está hablando y de conectar con la conversación que está haciendo. Y en esa conversación también es importante que la hagas visitar lugares profundamente emocionales, historias que ya te cuente, momentos importantes, felices, que hayan sido de su alma, que hayan sido elementos muy importantes. Y eso lo haces con tu capacidad de curiosidad y con tu capacidad de preguntar. Punto número tres, la capacidad que tengas de divertirte con ella. Las risas, la espontaneidad, el ambiente relajado propicia que ella se relaje también. Y al relajarse es mucho más fácil acceder a su dimensión emocional. Cuando tenemos una mujer que está en un plano también racional, va a construirse una distancia emocional que no va a acercar a las dos personas. Otro punto muy importante es la capacidad que tú tengas de encontrar puntos en común. No hay ninguna fórmula para ello. Cuando tú conoces a una mujer y se presenta la conexión emocional, a veces simplemente basta una mirada, a veces simplemente basta una sonrisa para encontrar puntos en común. A veces basta contar una historia y descubrir que tenemos los mismos intereses, los mismos gustos, que compartimos amigos en común. Allí empieza a construirse y a moverse un elemento emocional en nosotros porque decimos, oye, qué coincidencia, qué coincidencia que compartamos estos gustos, qué coincidencia que tengamos este tipo de cosas. Y otro punto importante, la confianza. Es decir, que ella se sienta bien de estar contigo y que tú te sientas bien de estar con ella. Muchas veces en muchas interacciones uno ve a parejas donde el hombre está demasiado tenso, está demasiado rígido. Y no es que no se sienta cómodo con ella, es que está demasiado presionado a que las cosas le salgan bien. Y eso es como, haz de cuenta que pusieras un velo entre los dos, algo que impide que se comuniquen. Cuando hablamos de conexión emocional estamos hablando que es algo rítmico, es algo que se da como una danza. Tú tienes una conexión, un sentimiento, una emoción frente a ella y naturalmente los seres humanos respondemos frente a ellos. Es decir, ella lo va a tener naturalmente contigo. ¿Cuáles son los elementos que se oponen a esa conexión emocional? Aprender rutinas y fórmulas porque te permiten estar conectado con tu parte racional. Número dos, estar demasiado tensionado, demasiado tenso, no relajarte, estar quizás demasiado serio. Y número tres, no escuchar atentamente lo que ya te está diciendo. En la conversación está la clave del acceso al mundo emocional. Y si empiezas a ser curioso, si haces las preguntas que son, si le coges sus historias y entras al detalle de ellas, vas a encontrar cuáles son los drivers, cuáles son los puntos importantes de su conexión emocional. Cada mujer tiene sus puntos, como una guitarra tiene sus notas con las cuales suena mejor. Y la afinación, que es el arte de la conversación y el arte de la interacción, es lo que hace que puedas interpretar una extraordinaria melodía con ella. Recuerda enviarme tus preguntas como un mensaje directo a arroba naxos, tu pregunta y el hashtag naxoscoach. Martes y jueves estaré respondiendo tus preguntas. Hasta la próxima.